Si yo entro a un colegio y me ponen de profesor, ¿es por qué? Es porque Leo. Porque la idea es enseñarle a los niños. Pero ¿por qué si yo apenas estoy entrando, por qué me están poniendo de profesor? Pues como para que se empacen los otros. ¡Suscríbete al canal! Eh, ¿cuánto es 5 más 5 más 7 menos 4? 5 más 7 menos 4. ¿Cuánto? 3. 3. ¿Cuánto es 34 más 5 más 7 menos 110? 62. Si tú vas manejando un bus y en la primera parada se montan 10 personas, en la segunda se te montan 15, en la tercera se te bajan 4, ¿cuántos años tiene la última señora que se montó? 21 no, sí. ¿Por qué 21? ¿Por qué esa respuesta? Porque vea, primero se hicieron 10, después 15, después se bajaron 4. Si yo voy manejando un bus y primero se me montan 5 pasajeros, después se me montan 4, después se me bajan 3, ¿cuántos años tiene la última señora? Se me gusta 8 y 2. ¿Qué? ¿Ochenta y 9? No, a ver. ¿Cuántos años tiene la última? ¿Cuántos años tiene la última? Se les suben 5 primero, ¿sí o qué? Después se le montan otros 4 y se le bajan 3. ¿Cuántos años tiene la última? Dayana, ¿te gusta el sexo anal? No, no me gusta. ¿Sabes qué es? No. ¿Y por qué no te gusta si no sabes qué es? ¿Qué es el sexo anal? Yo no sé qué es el sexo. ¿No sabes qué es el sexo anal? No. ¿Te gustaría algún día probar el sexo anal? No. ¿Por qué no? No, todavía no. ¿Todavía no? O sea que más adelante te gustaría. Sí, más adelante. Sí. Sí. Más adelante. Sí. Más adelante. Sí. Más adelante. Sí. ¿Sabes campeón? ¿Qué? Ya más, yo tengo 7 marranos. Me regalan 10 y vendo 5. ¿Cuánto me queda? ¿Con quién te gustaría practicar el sexo anal? Una mujer ¿Querías que una mujer te hiciera el sexo anal? Si ¿En serio? No ¿Y cómo te gustaría ese día? En la cama Relaja Suscríbete al canal Ay no Suscríbete al canal Tamario T3 Suscríbete al canal Tamario T3 No Tamario Suscríbete al canal Tamario T3 Suscríbete al canal Tamario T3 Ay De la próxima Adiós Did